Hola mi gente, bienvenido a una nueva aventura Bueno, en el video de hoy me va a acompañar Viole, Hola Nahuel, Hola Y Leo, Hola Vamos a hacer el cocinando sin sentidos parte 2, acá tenemos los papelitos y bueno, vamos a elegir cada uno ¿Qué te tocó? No hablar ¿A vos? No ver ¿A vos? No hablar Y a mi me tocó no escuchar Vamos a hacer pizza casera Vamos a hacer pizza casera, ¿sabes hacer pizza casera? No ¿Vos sabés hacer pizza casera? No ¿Vos? No, se hace la salsa Yo tampoco sé hacer Así que vamos a hacer no sé qué cosa Tenemos una espectadora chiquitita, ¿de cuántos años? De un año y cinco meses Bueno, ahora sí, nos vamos a poner los cositos Voy a hablar, pues ¿Ah? ¿Se ve? No Yo sí quiero ver Ah, sí, ponte que usara No, yo no vi No, yo no vi Sí, sí está grabando ¿Qué lo viste? La primera parte, yo no vi Pero a él le toca Ah, sí, por eso Le estoy diciendo que no se vele No, no, ya te vea, pues No No, 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 no No, 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 no Ay, no le contamos Acá tenemos tomate Ay, ¿quién la compra en tu tomate? Ay, Dios Cebolla Cebolla Es para salsa, todo sirve Harina Un poco de queso Y levadura Y levadura Bueno, a partir de ahora Ustedes no pueden hablar ¿Qué? ¿Qué me dijo a mí que no puedo hablar? No sé qué decir Yo hablo o no hablo No 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 veo Bueno, vamos a empezar ¿Puedo hacer esto? ¿No? No sé, yo no sé ¿Sí? ¿Sí? Bueno ¿Puedo hacer esto? No ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No puedes ver, chicos No es que no escucha ¿Qué? Es la que no escucha Es la que no escucha ¿Dónde hacemos? En el horno Chubo, acá se escucha música ¿Todo? ¿Todo? ¿Sí? Ahí está Ahí está ¿De esta parte? Ahí está Ahí está ¿Sí? ¿Dónde? Décime, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí No, no, no 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 Bueno, ahora vamos a echar Un tomate Bueno, vamos a poner esto ¡Sí! ¡Me dijo! ¡Qué! ¡Pero si igual se mezcla! Vayan a ver mi video, gente ¿Qué está por buscar? ¿Cómo se hace pizza? Yo ¿A mí qué me limpio, hermano? Uy, ven, ten tu cámara ¿Y la misma tomate? ¡Háblale a la gente! ¡Ayúdate a la gente! ¡Ayúdate a la gente! ¡Ah, gente! Ahí ya se están poniendo, si es posible, harina de fuerza Si no tenéis harina de falta ¿Qué? Ah, le hago eso Ahí hay que echarle este La levadura ¿Qué? ¿El aceite? ¿Mezclo? Venga ¿Todo? ¡Oh! Esto no me está quedando como en el video, ¿no? Y por eso, porque aquí Lo que estamos haciendo ahora es que Se grita el grupo Esa guterina que hablamos Pero viene un secreto Ante todo, lo confieso Si pudiera, te pidiera que devolga Todos los besos que te di No, no, no Lo que viene haciendo es A la oscuridad, suicida Cerrando la masa Poniendo masa De haber confiado en ti Bueno, gente Ya están ¿Cómo se llama esto? Masa Bueno, Leo está para hacer la salsa ¿Vamos a hacer salsa? ¿Vamos a hacer salsa? Bueno Ya puso La masa En el horno Ahora está por hacer La salsa Hola Ahí está Leo Está por hacer la salsa ¿Vos podés, Leo? ¿No podés? Sí puede Hicimos mucha cebolla Bueno Hicimos no Ellos picaron mucha cebolla Así que el resto de la cebolla Va a ser Caramelizada ¿Cómo va a hacer esa salsa, Leo? Uno ¿Vos violé? ¿Cagó de hambre? ¿Cagó de hambre? Sí Después no te voy a olvidar de darme mi anillo ¿No? No, ya es fuerte El TikTok No se hace ojito, mira Para ¿Cómo es? No, ¿cómo es? ¿Hace ojito? ¡Mam! ¡Oh! Bueno, gente Ahora Acá está la masa La salsa Leo va a poner la salsa Y Nahuel Lo va a esparcir ¿Vos podés, Nahuel? Bien, Nahuel Vengan conmigo Vamos a cortar huevo ¿No va a comer? Queso Gente, ahí está la viola Poniendo Queso Yo cortando el queso ¿Mandaba a casa? ¿Tapiola, no? No Bueno, gente Ya están las pizzas Acá estamos Bueno, nos vamos a sacar todo Ellos ya pueden hablar Ya pueden hablar La verdad que no le mentimos Recibimos un poco de ayuda Sí Y bueno Ahora Mucha ayuda Este Ah, bueno, es verdad, es verdad Ahora Vamos a probar Saquen uno cada uno No sé cuál está más apetitosa Probemos A la cuenta de uno, dos, tres Después de todo está rico ¿Cómo? Después de todo está rico Está rico Está muy bueno La cebolla La cebolla le da un gustito Eh, güey, es verdad A mí no me gusta tanto la cebolla Y está riquísimo Me gusta O sea, no digo que es la mejor pizza que he probado en mi vida Pero ustedes ven el principio del video Y ven ahora, ¿me entienden? Está buena la pizza ¿Del uno al diez? Diez Ay ¿Del uno al diez? Ocho ¿Del uno al diez? Siete Mmm, siete y medio Espero que les haya gustado este video Vayan a seguirnos en Instagram Denle like Compartan Suscríbanse ¡Chau, gente! ¡Goso, goso, goso, goso!